Bueno que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo por el canal y esta vez como dice el título estamos en el nuevo modo de juego que ya está disponible tan solo por 16 días dentro de mobile legends que viene a ser el modo magime este modo es súper loco como pueden ver ya somos nivel 4 y aquí todo lo que se puedan imaginar es posible somos barats y van a ver que este tipo va a crecer más grande que cualquier dinosaurio que haya existido en la prehistoria de la tierra o sea literal vamos a ser inmensos señores a ver acá está Aldous con su puño inflamado lanzamos la segunda pum nos empujan uff vean éselo o sea vean vean a Koopa o sea vean a Koopa señores es Balto o sea literal esto ya es ya está fuera de control o sea hola Balto pues lo han matado o sea pobre Koopa que triste que triste que lo terminen eliminando al pobre de Balto a ver vamos a seguir aquí lanzando nuestros poderes porque ustedes saben bien que con eso vamos a poder agarrar y este tener más chance de poder crecer nosotros vamos a tomar hormona de crecimiento señores vamos a ser gigantes a ver seguimos atacando y fue excelente se terminó bajando al señor del puñete Winnebert también hizo un salto sobre Don Papi quien es Don Papi pues Don Papi es este la Leslie ok entonces seguimos aquí atacando primerito otra vez ahí está Balto en forma chiquita aquí es otra vez barats este barats enemigo ya está más grande barats enemigo ya está gigante vamos a lanzar esto para que venga para acá brum lanzamos esto pum no le cayó activamos esto para aquí y seguimos pues peleando y nuestro equipo está bueno me está gustando está bastante interesante y como les iba diciendo este modo es loquísimo o sea como han podido ver tenemos a Balto literal en la partida y vamos a volvernos una cosa extremadamente gigante o sea literal vamos a rebasar los límites que han existido en Mobile Legends nunca antes vistos a ver vamos a atacar ahora sí a la torre necesitamos presupuesto eh necesitamos Horacio vean a Balto por nosotros o sea somos Dios santo estamos 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 locos eh estamos locos a ver vamos a activar el ulti la verdad yo no sé cómo esto vendrá en mi estómago no 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 bótalo bótalo que nos morimos hijo pum no bótalo bien 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 no sé cómo hemos vivido señores no sé para empezar no sé cómo tremenda cosa entra en nuestro estómago primero uy 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 no viene Hayabusa viene Hayabusa 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 yo te quiero perdóname la vida perdóname la vida a ver vámonos a la base eh vámonos a la base nos curamos todo bien no 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 la muerte nos persigue señores eh la gente quiere nuestra carnita a ver ahora sí nos vamos a la base nos vamos a ir a pie ok nos vamos a ir a pie mejor mejor a pie confío más en las patitas de Tetona que en el Tepe ok vámonos a pie antes de evitar la muerte este venimos por aquí ya muy bien ya estamos curados ok todo tranquilo no pasó nada al final de cuentas también en este modo como es tan loco tenemos este modo Adviento Así que con eso podemos ser felices A ver, atacamos por aquí, excelente Popol está usando Balto para bajarse al otro Barat O sea, qué locazo, señores Literal, hasta escapa la lógica Porque como una cosa tan miércoles Este Hayabusa, Hayabusa está rotísimo aquí Hayabusa, a ver, miércoles Hayabusa, yo no sé de dónde tengo a EGIS Pero bueno, tengo de algún lado Miércoles, maldito Hayabusa Qué tal daño que hace, por Dios O sea, cuánto año nos ha hecho 4520 en tan solo Bueno, no tenemos tampoco defensa física Ok, tampoco vamos a exigir mucho Pero bueno, se ha aprovechado O sea, literal, ha gastado todos sus poderes Va a trolearla exactamente con lo que está haciendo Le va a trolear de sombra y sombra Este, a modo de quién la mata, ¿no? Pero en este caso sí Hayabusa Mucho daño, ¿ok? Es demasiado daño Winnieber Perfecto se está bajando a Leslie Y ahí viene, este, ¿cómo se llama? Viene Aldous, ¿ok? A ver, había antes un bug cuando salió Barats Que tú le podías meter el lenguado a Aldous Mientras esté en pleno vuelo Y le ha alcanzado O sea, era un bug bastante interesante También había un bug con Zilong Que si tú le ponías la segunda En este caso Vamos a comernos a este tipo, ¿ok? Ven, ven, ven para acá Miércoles, he escapado Pinche... Bueno, ya lo han arreglado ese bug Ya no hay, no existe Es una falacia A ver, ahí está Pum, pum, pum Lanzamos esto, este cochino Vamos a activar aquí este venganza Este, como somos hartos No nos hace mucho daño, ¿eh? Solo le hace daño Si es que hay uno solito Le hace muy buen daño Pero si somos varios No tanto, ¿eh? A ver, miércoles Qué horrible ¿Por qué nos ha botado tan, tan lejos? Miércoles Qué fuerza O sea, no sé si es un bug O bien ese día La habilidad mejorada Pero en verdad está loquísimo O sea, vean hacia dónde Nos ha botado el otro baraz O sea, a la torre A la torre enemiga No hemos podido hacer Absolutamente nada Y quién nos ha terminado emiliando Obviamente el baraz Pero la torre pues Es la que nos ha bajado Toda la vida O sea, bastante sucio Por así decirlo Pero igual Vamos a darle con todo, ¿eh? Vamos a darle con todo No importa A ver, tenemos otra vez al viento Venimos para acá A ayudar a las masas Excelente Winnieber se acaba de bajar Al puñetero Voy a entrar por acá A ver, pinche barato Tenemos una cuenta pendiente Tuyo, cochino Ahora vamos a lanzar esto Pum, pum, pum Esto para acá Lo empujamos Excelente Winnieber vamos Si me haces el servicio Quiero mi venganza Y quiero crecer también A ver, atacamos esto por acá Le vamos a dar Nutrican A Detona Para que pueda crecer A ver, vamos a lanzar esto aquí Quiero oro Quiero oro también Atacamos esto, señores Pero atacan a la torre, tíos O sea, está bien que queramos La venganza Pero si no atacamos a la torre Esto acá Todo bien Excelente Ya tenemos daño en área Pum, 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 pum Muy bien Acá está otra vez Este, ¿cómo se llama? Bien, excelente Excelente la Winnieber Terminó matando al Barats Enemigo Con eso se queda chiquitito Otra vez Entonces todo bien La Winnieber está excelente O sea, en verdad Nos está mandando emoji Vamos a ponerle también Otro emoji Este de apachito A ver, está otra vez La Leslie Todo cool Lanzamos esto por aquí Pum, no le ha caído Estamos otra vez enanos Enanos Somos vulnerables Somos vulnerables, señores A ver, va a venir por nosotros Creo, Haldows A ver Esto acá a miércoles ¿Por qué te lo matas? Este ¿Cómo te llamas? Veneta Necesito crecer Hija A ver Este, Aldows Bueno Lo han matado antes de que despegue ¿Ok? Eso fue un error de De planeación A ver, vamos a ir otra vez por aquí Este A ver, cuidado con Con la Leslie La Leslie también es bastante mañosa acá Vamos a comernos esta cosa Oye, ¿dónde está el El Hayabusa? Bueno La ha matado ¿Eh? Qué otorrante Activamos esto Lo empujamos Ok Pum, pum, pum Listo, se ha muerto Excelente Winnieber Excelente trabajo El Hayabusa es bastante fastidioso aquí ¿Eh? Hayabusador siempre Activamos eso ¿Quién se está tepeando? Creo que el otro Barats No, es Haldows Vamos a atacarle Pum, 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 pum Se ha vuelto invulnerable El daño físico Ok, no pasa nada Vamos a lanzar esto para acá Y otra vez atacamos por aquí Necesito Caramba, llega mi lengua Si llega Uf, excelente A ver Pum, pum Ya, muy bien A ver, ya tenemos tumbada esa torre Necesito crecer más señores Necesito crecer A ver, a ver Necesito crecimiento A ver, vamos a crecer más Crece, crece Hay que hacer barras Para que de dona crezca A ver, crece hija Crece Crece Vuelvete grande Como tus antepasados En algún momento del mundo A ver, atacamos por acá Todo bien Acá está Bueno, ¿quién viene? Acá está Bueno, pensé que ahí estaba Miércoles Maldito Hayabusa Qué tal daño que hace, ¿ok? Qué daño para más Qué más atorrante Que hace, a ver Espera, vamos por aquí Este A ver, mira Ahí está otra vez Leslie Activamos eso A quien venga lo va a empujar Activamos primerita Nos vamos a comer a este tipo Se ha escapado Muy rápido Para la lengua de Miércoles Otra vez Es en serio Es en serio Bueno, se ha escapado Bueno, aquí está otra vez Este Lancelot Que se está metiendo con todo Literal Pum, pum, pum Lo hemos matado Estaba ya muy payaso Nos está matando No, no se separen 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 Tenemos esto aquí Pum, no lo he empujado Pero bueno Entonces como pueden ver La debilidad del ulti de Hayabusa Es que todos estemos juntos Porque así el daño se distribuye en todos Entonces No nos puede matar Por lo demás Este Es bastante vulnerable ese aspecto Pero, 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 pero Ya estamos con defensa física Así que tampoco nos puede bajar mucho Lo que quiero es crecer, señores Vamos a ir hacia La fábrica de crecimiento ¿Y cuál es? Pues la jungla Básicamente Vamos a poner esto acá Pum Vamos a pelearnos con este tipo de acá Para tener un montón de crecimiento Ok, vamos Tres Vamos a tener cuatro contadores Vamos a ir por todos los contadores Que se pueda, eh Pum, pum, pum Quiero ver hasta dónde crece este tipo Porque en verdad es gigante A ver, no me interesa si se sale o se cura Ese es también el punto Yo quiero crecer A ver, vamos a crecer, eh Diez Vamos diez contadores, ok Mientras nosotros se están matando diez Vamos a hacer que este tipo crezca, crezca Como si no hubiera un mañana A ver, vamos once contadores Lanzamos esto por acá Espera, espera Por acá me está llamando Bueno, ya Venedeta, bájatelo Y aquí arriba también hay para crecer O sea, vamos a lanzar esto Y aquí en bot lane También hay para que nosotros crezcamos Vale Ahora vamos a lanzar esto aquí Pum Y tenemos diecisiete contadores Todo cool Todo cool Supuestamente no hay límite de crecimiento Para nosotros, eh Otra vez lanzamos esto Excelente Pum Ya tenemos veintiún contadores, eh Veintiún contadores rotísimos Aquí, pum Deberíamos tener más Vamos a lanzar esto acá Pum Más contadores O sea, tenemos una acumulación de defensa Increíble en algún momento de la partida, eh Ya estamos inmensos, ok Ya estamos inmensos Pero pues todavía No me satisface No me satisface A ver Lanzado eso Acá está otra vez el Hayabusa Activamos el ulti En este caso nos comemos a quien esté por ahí Bueno, en este caso nos hemos comido a Pum Lo lanzamos por acá Qué duro, señores, eh Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro Uf, uf Uf, papá Uf, uf Uf, uf Uf Uf, uf Uf, lo hemos matado No, 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 qué rata Por Dios De todas las cosas que pueden pasar Esta es la más rata de todas Tío Aldous Que no ha matado nada seguro Bueno, sí es su segunda kill Pero Estamos en lo más lindo de la vida O sea, hemos aguantado un daño Un daño macabro Del Ancelot O sea, literal Nos han hecho Como en las corridas de toro Un montón de tajos Y pues hemos vivido Vean a Popolo O sea, vean ese lobo Vean a Valtos, señores En toda su expresión O sea, es increíble O sea, qué tal daño Pero igual Han visto nuestro aguante O sea, en verdad es Es increíble Todo lo que puede que ser de Tona Y pues toda la resistencia Que puede tener Player report Lancelot Dijo que está troll Y qué hacemos Bueno, nada No se puede hacer nada Pues hay gente que es así Entonces, hay otra vez Este Winniever está matando Bueno, Winniever está Bueno, está rematando Con ejecución Es un ítem Que nunca debe faltar Con ella Así como también Con otros héroes Entonces, también le va muy bien A ver, vamos a ir otra vez A combate Me ha gustado Hemos aguantado un montón A dos asesinos Que supuestamente Están súper rotos Obviamente también Este nos ayuda un montón Los ítems que tenemos equipados Como por ejemplo El peto de fuerza Que también nos sube Pues, al igual Con nuestra pasiva La resistencia Y la defensa Mientras estamos en combate A ver, atacamos por acá Miércoles Me llevó Me llevó el buff Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdoncito No era mi intención Solo quería crecer, amigos Solo quería crecer Ahora vamos a lanzar eso Pum, tenemos un contador De crecimiento Primos por acá Ningún problema Vamos a comernos este tipo Ven, 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 ven Ven para acá Entra mi estomaguito Bueno, ya lo han matado No lo he logrado saborear Porque ya entró mi estómago Vean la potencia Con la cual bota El pinche Baratz O sea, Baratz Baratz está rotísimo también O sea, más crece Más fuerza en el estómago tiene O sea, literal Está más letal, señores Entonces está súper fastidioso A ver, acá es otra vez Haldus A ver, a ver A ver, ahora sí Métete con nosotros A ver, a ver Con vida completa A ver, métete eso Muédete Es diferente las cosas O sea, aprovecha el pánico Nos quiere matar Pero así, pues no son las cosas A ver, white out Oye, mire Y sale un efecto de carnaval Qué cool A ver, ahora sí vamos a atacar Vean a Balto, señores Es más grande que nosotros Por Dios Uff Y bueno Espero que les haya gustado El video que les haya servido Y soy Leo Y nos vemos en un siguiente video Para el canal Fuerzo para todos sus seres Y hasta la próxima